Sí, de acá de Florida fuimos Camila Herrera por la Comisión Nacional de Jóvenes, Joaquín Aramburu, que es un chico de Sarandí, por la Comisión Departamental de Jóvenes, y yo. Fue el primer encuentro de mesas departamentales que se hizo en Colonia y es importante porque es la primera vez que se lograron conformar las 19 comisiones. En todo el proceso de juventud nunca había pasado hasta este año. ¿Ya se marcaron algunas pautas de trabajo? Sí, la idea era marcar los ejes temáticos principales para trabajar en la segunda mitad del año, previo a un año electoral. Entonces este año tenemos que dedicarlo bastante a la juventud porque sabemos que el año siguiente va a estar bastante lleno de actividades. Y también era comentarnos un poco lo que va a ser la campaña a favor de la reforma de seguridad social y un poco también compartir experiencias con los otros presidentes de otros departamentos que tienen otras realidades distintas a las nuestras. Y bueno, aprender también de eso. Si bien es la primera vez que se instalan las 19, Florida siempre instaló su mesa, ¿verdad? Sí, tenemos la suerte de que en Florida la juventud siempre estuvo muy presente y que es una juventud bastante organizada que siempre pudo formar su comisión, que no es el caso de otros departamentos como Canelones o Maldonado que formaron por primera vez. Victoria, hablaste de la reforma a la seguridad social. ¿Qué postura tienen ahí los jóvenes? La idea de los jóvenes es militarla, pero para eso tenemos que tener conocimiento al respecto porque queremos militarla desde la formación, desde el conocimiento. Por eso acá en Florida decidimos en la semana del partido, que es la semana que viene, hacer una actividad en la que Saldain, que es quien redactó la reforma, va a dar una charla el martes 8. Y bueno, la idea es informarnos al respecto para después poder salir a militarla.